Tengo un taller para niños judíos Corto el papel, me meto en sus líos Puro bandera sin ninguna gana Arde entera la tierra americana ¿Quién se ha dejado el gas encendido? ¿Quién se come el brócoli podrido? ¿Quién me llama a las seis de la mañana? ¿Quién reparte hoy la pana? ¿Quién se esconde en el cementerio? ¿Quién se caga en el ministerio? ¿Quién se esconde en el cementerio? 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 Oh, no, río del Janeiro, llama la policía. 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 Oh, no, río del Janeiro, llama la policía.